El controvertido gesto de Jorge Rial al afirmar que era amigo de Luis Ventura, dejando de lado los problemas judiciales y los escándalos mediáticos, generó que el panelista de A la Tarde lo desafiara en pleno programa con un pedido especial. Ventura, en vivo, le solicitó al periodista que le comprara una casa a su hija mayor, Morena Rial, y a su nieto Francesco. El desafío incluyó la propuesta de poner la propiedad a nombre de Rial, con todos los gastos asociados a cargo del conductor de televisión. Ya que soy tan amigo tuyo, te puedo hacer un pedido público, comenzó Ventura. Por favor, por Morena Rial, que es tu hija, y por tu nieto Francesco, comprales una casa, ponela a nombre tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, relató el mediático. La solicitud apuntaba a brindar un hogar a su familia, destacando la importancia de ofrecerles estabilidad y amor. Ventura concluyó su reclamo con una frase picante que resonó en el mundo del espectáculo, comprales una casa porque la guita vos la tenés. Y si te olvidaste donde la tenés, yo te puedo hacer acordar. Este pedido en vivo generó un fuerte revuelo en el ambiente mediático y llevó la tensión entre ambos personajes a un nuevo nivel. Minutos después, Luis Ventura aprovechó para comentar sobre el juicio que lo enfrenta a Jorge Rial y lo cuestionó, me hizo ir a una mediación en donde se la pasó durmiendo. Es más, roncaba. Así por lo menos que roncaba. Espero que sigas la denuncia, así después te bancás las mías. Ojalá sigas el juicio, porque ahora resulta que sos mi amigo. Ventura expresó su desconcierto ante la situación y, al finalizar su intervención, lanzó una declaración provocadora, me cago en el pacto que hice. Que me metan preso. Voy con Aníbal Lotoki, no tengo problema. A la pelotita, te dejo acá en el centro de la escena. Pará, pará porque tengo la cadera vista embromada. ¿Qué vas a hacer? ¿Ventura? ¿Qué vas a hacer? ¿Y eso qué te cuesta? ¡Ay, Ventura! No te levantamos. Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, te puedo hacer un pedido público, público, ¿eh?